Gracias a todos. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión de este día. Hoy estaremos ya empezando nuestra sesión número 3 del módulo 2. Y vamos a ver, hoy sí vamos a ver contenido nuevo. Recordarles que las evaluaciones están ya en la plataforma para que ustedes puedan ir avanzando en los laboratorios y que no se les vaya a juntar con la prueba final de la primera semana, de la primera semana del módulo 2, claro. Y también que en la plataforma están ya las dos grabaciones de lo que vimos el día martes y el día miércoles. También recordarles que el día de mañana tenemos clase, ¿verdad? Para reponer el lunes que no pudimos iniciar y siempre vamos a ir a esta misma hora, por si tienen planes ahí. Que como es viernes, se vayan después de las 9, ¿verdad? No hay problema que vayan, pero siempre después de las 9. Y el sábado y domingo pues vamos a tener receso, descanso, una pausa y el lunes nos volvemos a ver y ahí vamos normal, de lunes a jueves como las semanas anteriores. Ya la mayoría se está conectando, solo déjenme ver porque todavía veo que faltan algunos, no vaya a ser que anden en otro enlace. Pues nadie ha escrito, ¿verdad? Entonces vamos a recordar nada más que ya estamos conectados. Bueno, bien, dígame Tania. Este, yo voy a manejar ahorita, pero voy a ir escuchando la clase. Segura, cuidado. Sí, entonces llevo los audífonos puestos, pero por si pasa lista es porque voy manejando. Ok, Tania, enterada, tenga cuidado. Bien, vamos a dar inicio, voy a pasar lista en unos 10 minutos. Ya ahí enterada de que Tania ahí está por ahí ya y vamos a comenzar el tema. Les voy a dar, les voy a compartir pantalla. Déjenme que alguna, me sale una pantallita aquí toda rara del Zoom. Permítanme que se me ha trabado esto. Hay 13, 12 conectados. Faltan 5 personas. Bien, les voy a compartir pantalla para que demos continuidad a esta sección. Hoy vamos a ver tema nuevo. Hoy nos toca segmentación, si no me equivoco, y mercado objetivo. Permítanme, vamos a ver, voy a abrir bien aquí para ver con claridad. Sí, mercados objetivos y segmentación. Y tal vez podemos alcanzar a ver metodología INVOL. Metodología INVOL Marketing. Comentarles que hay un curso, ¿verdad? Que es solo de INVOL Marketing, por si los invitan de parte de la compañía. Es recomendable que lo tomen, que es continuidad a la parte de marketing digital. Y les puede ser muy útil, ¿verdad? Cuando lo publiquen, cuando lo programan, siempre les avisan a exalumnos que ya llevaron marketing digital para ver si les interesa formar parte del grupo. Y es, bueno, es como un módulo 3, pero lo han puesto como curso 9, nuevo, digamos. Entonces, también hay un diploma ahí para que ustedes puedan valorar si se pueden inscribir y dar continuidad. Comparto pantalla en este momento, pero invitamos. Ahí estamos. Bien. Primero vamos a empezar con los mercados objetivos y después vamos a hablar un poco de segmentación. Y aquí sí vamos a tratar la manera de ir aclarando algunos puntos. Si va teniendo dudas o consultas, quiere para que avancemos, me la van haciendo en el chat. O me levanta la mano y yo con gusto, pues, les doy la palabra. Ahora, y primeramente vamos a comenzar con una parte, pues, introductoria, que es la conceptualización, conociendo qué es el mercado objetivo, ¿verdad? Y acá, pues, nos indica, ahorita les presento. No sé si logran ver la pantalla. Voy a poner en grande. Mírenme ahora. Ven. Sí, ok. Perfecto. Bien, comenzamos entonces. El mercado objetivo es aquel grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o servicio concreto. En sus orígenes, los mercados objetivos eran grupos de individuos que se agruparon por edad, por género o perfil social. Y aquí vamos a tener claros los conceptos porque hay unos que parece, se parecen, y entonces tendemos a creer que es lo mismo en algunas ocasiones. Entonces, este prácticamente define el mercado objetivo. Ahora vamos a ver el mercado objetivo versus el público objetivo. En esa parte hay una diferencia, fíjense. Aquí, para que entremos como en contexto, hace referencia desde el punto de vista siempre del marketing y de la publicidad, que son dos cosas que van de la mano cuando hablamos de esta parte, el mercado objetivo o el público objetivo. Estos son, digamos, dos conceptos que sí están relacionados y que por eso es que a veces provoca confusión en las personas que estudiamos esta área, porque no se trata de lo mismo, pero pareciera y suena igual, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a entender es que el público objetivo puede ser considerado un subgrupo del mercado objetivo. Y entonces dijimos en el concepto, acá en esta parte del concepto, fíjense, decimos que es un grupo de destinatarios al que va dirigido un producto o un servicio. Y dice que en sus orígenes los mercados objetivos eran grupos de individuos que los agruparon por edad, por género, por perfil o perfil social. Entonces, en el público objetivo está haciendo referencia que dentro de este mismo grupo de mercado objetivo hay un subgrupo y ese es el público objetivo. Es decir, voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos una tienda deportiva, ¿verdad? Entonces, podría ser un mercado de objetivo la tienda de esta ropa deportiva, ¿ya? Pero acá vamos a establecer que el mercado, digamos, es toda la gente que hace deporte. El mercado objetivo es toda la gente que hace deporte. Ahora, el público objetivo de esta tienda ya pueden ser separados por sus grupos. Y aquí entonces vamos a decir que el público objetivo anda entre los 20 y los 40 años de edad, pero que sean deportistas en concreto de una disciplina. Entonces, la tienda deportiva puede tener un mercado objetivo amplio de deportistas que hacen básquetbol, fútbol, voleibol, atletismo, natación, digamos. Pero la tienda está dividida como por departamento, podríamos llamarle con este ejemplo. Entonces, la ropa para basquetbolistas femenino y masculino entre las edades de 20 y 40 años está aquí. La ropa para natación está de este lado, la ropa para atletismo está por allá. Entonces, esos subgrupos pequeñitos son los, es el público objetivo. O sea, esta ropa de basquetbol es solo para un público objetivo. El que hace basquetbol, el que le gusta basquetbol, el que trena basquetbol, etc. Y este otro subgrupo de futbolistas es para esta categoría de ropa y podemos incluir zapatos si quieren. Entonces, esos subgrupos chiquitos, por ejemplo, como este ejemplo que estoy poniendo, son los que son considerados, cuando estamos hablando de un mercado objetivo grande, son los que son considerados como público objetivos. ¿Por qué es importante separar esa parte? Porque así las marcas se pueden enfocar precisamente en un poquito más de personalización y entender mejor a ese público objetivo. Obviamente estamos trabajando para atender a todos los deportistas, pero para poder entender a cada subgrupo, debo de conocer bien cuáles son sus preferencias, sus necesidades, sus gustos, etc. Hasta tenemos que saber dónde compran, cuándo compran, por qué compran, ¿ya? Entonces, a esos subgrupos pequeños dentro del mercado objetivo a los que normalmente se les considera como un público objetivo. Entonces, digamos que el público objetivo de esta tienda en particular ya está definido por edad y además en concreto por un deporte. Entonces, las promociones y las campañas de publicidad van orientadas, ya hablando de marketing, van orientadas a este público objetivo, porque yo ya sé que son los basquetbolistas, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es como una diferencia, digamos, específica que les puede hacer como comprender y entender su diferencia y el concepto de ambos, ¿verdad? O sea, parece lo mismo, se relaciona, pero ahí está la diferencia. Ahí está, digamos, cómo se denota la diferencia. De ahí viene la parte de diferencia también entre el mercado objetivo y el mercado potencial. Fíjense bien, en el mercado objetivo es donde, digamos, la empresa se va a enfocar o va a enfocar todos sus esfuerzos de marketing, porque es ahí donde se encuentran sus consumidores, en el mercado objetivo, que ya sabemos que dentro del mercado objetivo hay varios subgrupos, ¿verdad? Hay varios públicos. Entonces, la empresa se va a enfocar y va a poner todo su máximo esfuerzo en el marketing en todo el mercado, no solo en el subgrupo. Las promociones son las que definen para qué subgrupo va o para qué público objetivo va, pero el esfuerzo es para todo el mercado. Se va a hacer un esfuerzo de marketing para todo el mercado porque ahí están todos los consumidores. Y el mercado potencial, fíjense bien, este hace referencia a toda esa parte del mercado que se quiere alcanzar, pero que aún no es cliente nuestro. Por eso dice cliente potencial, o sea, un posible cliente. Entonces, esto ya engloba a aquellos que tienen la capacidad de adquirir el producto, pero que actualmente no lo están haciendo. Es un mercado al que la empresa aspira a llegar, pero que no tiene por qué suceder, a menos que pongamos los esfuerzos para poder traer a todo este cliente potencial a ser parte de mi mercado objetivo. Ahora, los factores que pueden determinar un mercado objetivo normalmente son la parte geográfica, la edad y también el sexo o el género ahora. Entonces, estos son como los principales factores a tener en cuenta. Y además, cuando hablamos de lo geográfico, se toman en cuenta como las regiones, las regiones geográficas a la hora de determinar bien los productos o servicios que vamos a dirigir a estas regiones y a qué ciudadanía se va a ir o se va a vender o se va a producir, ¿verdad? Por ejemplo, los productos que a veces son destinados para zonas como más calientes, estos que son para, digamos, si hablamos de ropa siempre y la ropa es fresca, tenemos que ir buscando destinarlas a zonas que sean más calientes, más, digamos, como el Caribe o más zonas así que sean resistentes al calor, ¿verdad? De ahí, cuando hablamos de edad, podría ser uno de los factores que se deben de tomar en cuenta por los cambios también que hay de preferencia que tienen los consumidores a lo largo de la vida. O sea, todo llega a un momento en que nuestra edad hace que también cambien nuestros gustos o nuestras prioridades. Por ejemplo, hace 21 años o 23 años yo les podría decir que en mis planes no estaba, por ejemplo, comprar o dentro de mis prioridades no estaba, por ejemplo, comprar un servicio funerario. Porque uno a esa edad se siente invencible. A los 18, 19 años uno siente que no le va a pasar nada, uno se siente joven, es libre, es irresponsable en algunos casos. O tal vez no la palabra irresponsable, pero no... O sea, tenemos otras prioridades que como de repente ir a conciertos, viajar, fiestas, qué sé yo, salidas a la playa, semanas con los amigos, en diferentes partes del país o fuera. Entonces, las prioridades son distintas. Nadie a esa edad anda pensando... Tal vez sí tiene el sueño de decir algún día me voy a comprar una casa, pero no es algo que le quite el sueño. Si vive con su papá, no es algo que le quite el sueño no tener una casa. Es más fácil que diga me quiero comprar un carro, ¿verdad? Entonces, nuestros gustos, nuestras preferencias van cambiando conforme nuestra edad también. Es decir, ahora que yo soy una adulta, yo les puedo decir que... Y ahí es donde uno dice, ay, si hubiera sido más inteligente de bicho. Yo hubiera querido hace unos, ¿qué?, 15 años tener una prioridad como tener un servicio funerario, por ejemplo. Ya lo hubiera terminado de pagar quizás, si hubiera empezado a pagarlo desde que empecé a ganar más o menos, ¿verdad? Entonces, yo digo, puchica, a ver, ahora sí lo quiero agarrar, es como empezar ahorita, que estoy más propensa a ser más adulta, que me pueda pasar cualquier cosa. Entonces, uno dice, bueno, pero ahora ya mi estilo de vida cambió, ya soy mamá, soy casada, tengo más responsabilidades, como bueno, ahora sí me llega a pasar algo, tengo a alguien a quien dejar protegido, es una cosa que uno no piensa hasta que ya está en el momento, hasta que ya es adulto. Entonces, los estilos de vida van cambiando también como nuestras preferencias, nuestras necesidades, nuestros gustos, y eso tiene que ver mucho con el factor edad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que les digo, ahorita un adolescente quizás puede estar interesado en de repente andar gastándose su dinero en hacer deportes extremos, por ejemplo. Entonces, una tienda que vende productos para ese tipo de deportes se va a orientar un poquito más en la gente más joven. No quiere decir que alguien adulto de 40 años, 45 años, 50 años no pueda hacer un deporte extremo. Hay gente que toda la vida se ha hecho deporte y llega a una edad adulta en donde siguen siendo muy activos, pero las tiendas ya no son su prioridad, o sea, ya no, ese no es su cliente fuerte. Es decir, sí puede ser que tenga un porcentaje dentro de su 100% de personas adultas que hacen deporte, pero seguramente va a ir orientado a un 90% de gente más joven, ¿verdad? entre ciertas edades. Por eso es que los subgrupos dentro del mercado objetivo deben de estar siempre categorizados por edad, por región y por sexo. Lo que decía aquí, son como los factores más principales. Eso no lo podemos dejar de lado a la hora de que estamos segmentando, porque esta es parte de la segmentación y ya van a ver por qué. Cuando ya hablamos del sexo, este ya se puede optar por dividir el mercado objetivo por sexo, o sea, para orientar las campañas, depende también del artículo que se publicite o hacerlo de manera que resulte atractivo para ambos sexos. Por ejemplo, si vamos a promocionar de repente un perfume que va orientado a mujeres, que cause como también una tensión en el hombre con un posible regalo, como una posible opción de regalo para una propuesta, puede ser una propuesta de valor pensando en que el hombre lo puede adquirir para regalar. Pero, otra vez vuelvo al ejemplo de los deportes extremos. Bueno, puede ser que sea, o sea, obviamente todos, cuando vamos a producir un perfume, sabemos que a lo mejor no es el hombre el cliente principal y que de nuestro 100%, un 80% va a ser mujeres porque el producto está elaborado y producido para mujeres. Pero no quiere decir que un 20% de hombres no me puedan comprar ese perfume para regalarlo, ¿verdad? Ahora, con el entendido que mi fuerte no es para los hombres, sino para las mujeres, pero no se puede dejar de lado que hay un porcentaje de hombres que pueden adquirir el producto, o sea, un subgrupo, ¿verdad? Mi mercado objetivo van a ser ambos sexos, pero mi público objetivo van a ser las mujeres. Ahora, hay un subgrupo del 20% que también pueden ser hombres que pueden adquirir este producto, ya sea para regalar, para rifar, para vender, etc. Ahora, hay productos y poniendo el ejemplo de perfumes, hay perfumes que son unicef y ahí es donde dice está creado para ambos sexos, ¿verdad? Estos factores entonces nos ayudan como a entender más que todo cuántos subgrupos tenemos dentro de nuestras marcas, o sea, cuántos públicos objetivos hay dentro de nuestro mercado objetivo para poder hacer como una mejor orientación a la hora de hacer marketing, tanto tradicional como digital, pero ahora más digital que tradicional en este caso. Nos ayuda como a entender bien cómo voy a dirigir mis campañas publicitarias, qué tipo de contenido voy a poner en mis páginas, qué promociones voy a poner que sean atractivas dentro de mis sitios para que los clientes puedan tener como ese enganche con mi marca. Entonces, todo esto es necesario y fíjense que a veces pasa y les digo por la profesión que tengo que mucha gente cree que el marketing digital varía del marketing tradicional, pero realmente no cambian absolutamente nada. Por eso es que la teoría podrían algunos que ya estudiaron mercadeo podrían estar diciendo ay, eso es todo lo que vi en mercadeo, en la carrera, por decirles un ejemplo. Pero lo que pasa es que el marketing digital la única diferencia es que es la herramienta o el canal que usted usa. Pero el marketing es marketing, o sea, eso no va a cambiar nunca. Entonces, aún para hacer, para utilizar el canal digital o las herramientas digitales para hacer marketing podrán ser las redes y los sitios web, pero si usted no sabe segmentar, no va a poder hacer marketing en redes. Entonces, eso es como lo que yo dejo claro a mis estudiantes porque ya me ha pasado que he tenido alumnos en otra empresa que di este curso, me salió un señor, fíjense. Digo señor porque a la par de los demás participantes se veía que era mayor, pero no, tampoco viejito, vea, le calculaba, quizás yo, unos 48 o 50 años exagerando, o sea, yo no lo veía viejo, o sea, no estaba viejo, era un adulto ya. Pero por lo mismo que era un adulto, él tenía mucha experiencia en el área, él parece que era administrador de empresas si no me equivoco, pero era profesor también, era facilitador también del área de Insafor y creo que había dos clases en una universidad. Entonces, este señor, un muchacho, como le quieran, yo la verdad que por la edad que tengo, yo lo veo joven. entonces, el señor, cuando yo estaba dando los contenidos teóricos que es obligación darlos, me interrumpía un montón en clases. Yo doy la palabra porque me interesan los aportes, ¿verdad? De los participantes y más cuando tienen experiencia porque sus aportes son valiosos para conocer como otros puntos de vista, ¿verdad? Y fíjense que yo al principio lo veía bien normal y le daba la palabra, ¿verdad? Cuando podía porque si no, no avanzaba con la parte teórica. Entonces, cuando yo hacía como en este tema particularmente que lo vimos, él me quiso corregir, me empezó a decir que el público objetivo y el mercado objetivo era lo mismo. Cuando yo le estaba respaldando con teoría, ¿verdad? Que no me lo he inventado yo, está escrita en libros y le di las, las referencias bibliográficas en donde los conceptos no, o sea, no mienten, que el mercado ha evolucionado, sí ha evolucionado, pero hay un montón de cosas que como les digo, aunque las herramientas digitales vayan avanzando, que si nosotros no las conocemos teóricamente y no las aplicamos, no vamos a poder hacer marketing digital. Entonces, yo estaba explicando, en todas las clases me interrumpía bastante, pero particularmente en este tema me interrumpió mucho más. No quiere decir que no me pueda equivocar, ¿verdad? Claro que sí, pero el tema es que me generaba un poquito de conflicto con los demás participantes, porque yo les explicaba esto que les estoy explicando a ustedes, es decir, no podemos hacer marketing digital si no sabemos segmentar, si no conocemos nuestro mercado, si no investigamos a nuestros clientes o prospectos y si no sabemos nada de nuestros clientes no podemos ser ni siquiera considerar los clientes potenciales porque no los he investigado, no sé si cumplen con los requisitos, no sé si realmente cumplen con todo el perfil del Buyer Persona, entonces yo les he explicado todo esto y él decía que no y fíjense que a veces no me queda, como a veces solo en una hora o dos, lo más, no me quedaba a veces tiempo de darles mucho aporte y él sí le gustaba dar un montón de casi así que si el por él hubiera sido él daba la clase y fíjense que una vez faltó a clase, tenía otros estudiantes que me escribían aparte y me decían Lick, ya no le prestes el micrófono Lick, miren, no avanzamos porque él mucho hablaba, fíjense, entonces como yo empecé a notar la incomodidad de los demás participantes, en las siguientes sesiones trataba de no darle mucho la palabra y se enojaba, ¿saben? Y abría su micrófono y me gritaba presta la guitarra, y me tuteaba, ¿saben? en la clase, entonces era bien complicado porque yo queriendo explicar esta parte teórica que para los demás era importante porque tenía estudiantes que no sabían nada de mercadeo, que para ellos era como su primera vez conociendo conceptos, conociendo teoría, conociendo definiciones que le podía, y ya tenían emprendimiento, ya tenían empresas, pero empíricamente habían aprendido, pero no sabían por qué era tan importante segmentar, por decirle algo, o qué factores se toman en cuenta a la hora de segmentar, como lo que estamos hablando ahorita, los factores que pueden determinar un mercado objetivo, entonces los estudiantes queriendo aprender y él me decía cosas como esas, de todos los años que tengo de dar clases, jamás me había topado, sí he tenido alumnos difíciles, pero nunca me había topado con un participante así, así de extremo, porque ese era el extremo, se me juntó en él todos los que he tenido a lo largo de mi trayectoria de docente, entonces, y una vez, fíjense que faltó clases, y esa vez que faltó, no les puedo explicar cómo avanzamos, avanzamos exagerado, y todos los estudiantes pusieron quejas en la empresa de que por favor o hablaran con él o que lo sacaran del grupo porque no estaban a gusto con él, al final lo terminó, pero creo que hablaron con él porque se calmó, pero es por lo que les digo, o sea, es como, hay mucha gente que puede decir, yo conozco los conceptos, qué aburrida la clase, yo no, o sea, no pasamos de lo mismo, puede ser que piense alguien así, pero lo que tenemos que entender es que dentro del grupo puede haber gente que sí lo maneja bien, pero puede haber gente que es primera vez que lo está escuchando, puede haber personas que ya lo escucharon, pero ya no lo recuerdan y retroalimentan con esta información, y después se le va a ser mucho más fácil poner todo esto en práctica, que es el objetivo del diplomado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendamos que la parte teórica es importante para poder hacer marketing, entonces, se nos va a facilitar hacer marketing digital, porque lo que yo les decía el primer día cuando empezamos el módulo uno, todos seguramente, empíricamente, ya hacemos marketing digital, ya lo hacemos porque ya manejamos nuestras redes sociales de nuestro emprendimiento, ya vendemos por WhatsApp, ya vendemos por Messenger, ya publicamos contenido, ya hemos hecho una venta en Marketplace o una compra, entonces, básicamente, empíricamente, hemos logrado aprender toda esta parte, ahora, puede ser que no me pase, es que sí lo hago, pero mira, yo no sé, yo pago publicidad y no me funciona, ahí es donde entra la teoría, porque no le funciona, probablemente no está segmentando bien dentro del sitio, probablemente por eso los algoritmos no están trabajando como deben de trabajar, probablemente está pautando en horarios que no le conviene, me explico, entonces, ahí es donde viene toda esa parte, aquí es donde entra el por qué tenemos ventajas de definir también bien nuestro mercado objetivo, cuáles son esas ventajas de definir bien el mercado objetivo, además de que la pauta le va a ser mucho más efectiva y rentable y usted va a notar el retorno de inversión, le ayuda a un montón de cosas, aquí en pantalla se las estoy poniendo, miren, optimización de recursos, segmentación de mercado, adaptación de los productos y creación de nuevos y determinación de la demanda potencial, ya en el ámbito del marketing, establecer el mercado objetivo siempre va a ser una tarea clave y una tarea esencial para poder elaborar un plan estratégico que esté adaptado a los consumidores y así transmitir la propuesta de valor que ellos necesitan. En el campo de la publicidad, por ejemplo, un mercado objetivo definido nos va a permitir ser más eficientes y efectivos cuando se realizan ya las campañas, o sea, la selección de medios y crear vínculos con el público van a ser más efectivos porque voy a saber cuál es escoger, ¿verdad? y por qué escogerlos. Por eso es que algunas de las ventajas correctas son estas que ven en pantalla. Cuando hablamos de optimización de recursos, por ejemplo, la elección de medios de comunicación, ¿verdad? Distribución y promoción que sean adecuados para lo que yo vendo, para comercializar los productos que es de manera eficaz en el mercado al que me voy a dirigir. Cuando hablamos de la segmentación de mercado, el público objetivo, aquí va a quedar perfectamente localizado en cuanto a sus características culturales de consumo que ya más puntuales, ¿verdad? Y ahí es donde va lo de la edad, la zona geográfica, incluso su nivel socioeconómico que es importante. La adaptación de los productos y creación de nuevos, aquí nos permite conocer cómo la oferta y la demanda del mercado y cómo afecta a mi negocio. La determinación de la demanda potencial permite también, digamos, identificar si realmente existe una demanda de nuestros productos y realmente y que no nos pase lo del marketing de aquellos tiempos de antaño. Aquí realmente la determinación de la demanda potencial realmente nos ayuda a darnos cuenta si nuestro producto tiene demanda en la calle, o sea, es decir, en el mercado, o sea, qué tipo de personas realmente estarán dispuestas a iniciar un proceso de compra conmigo. Entonces, antes esto no figuraba mucho en el marketing porque antes el, ¿se acuerdan cuando vimos la evolución? En la evolución decía que antes el marketing estaba enfocado en la parte de producir, producir y producir y no les importaba si el cliente lo necesitaba, no les importaba si en el mercado tenía demanda el producto y si se iba a vender. era solo producir, producir y producir. No les importaba si estaban cubriendo una solución, una necesidad ni nada. Después, en la segunda etapa de la evolución es donde viene que solo les importaba vender todo lo que habían producido, entonces vender, 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 pero volvemos a lo mismo. No les importaba si con ese producto que les estaba vendiendo a la gente estaban solucionando realmente un problema o una necesidad. Después, en la tercera etapa de la evolución es donde el enfoque ya va dirigido meramente a la atención al cliente, en donde ya nos preocupamos no de producir y no de vender, sino de realmente entender cuáles son las necesidades del cliente. Entonces, al entender esas necesidades, yo digo, estos, vaya, como por ejemplo, si ponemos de ejemplo este curso de marketing digital, si estas empresas que se dedican a la formación profesional han decidido optar por esta categoría formativa del marketing digital es porque han visto una necesidad en el mercado, es porque se dieron cuenta que hay una demanda de clientes que necesitan reforzar la parte teórica del marketing digital porque empíricamente la han aprendido, pero no tienen un respaldo con un diploma o cartón que digan usted puede hacerlo. En cambio, viene entonces la empresa y dice ahí está el público, ahí está el mercado objetivo, está el público objetivo, ya, está el mercado objetivo amplio de gente que quiere aprender mercadeo, pero está el subgrupo que es el público objetivo que específicamente quiere respaldar sus conocimientos empíricos en marketing digital con un diploma. Entonces, ahí está la demanda dijeron estas empresas, creemos los cursos y certifiquémoslo ya para que Inzafor nos apoye. Entonces, a eso, eso es lo que se refiere la determinación de la demanda potencial, ¿verdad? ¿Queda claro el punto? ¿Me levantan la mano? Por favor, si vamos bien. Me siento que voy algo rápido y no les he prestado el micrófono. Ok, gracias, gracias, perfecto, excelente. Seguimos entonces cómo definir el mercado objetivo. Acá, ya les pongo su pantalla, por acá. aquí primero hacemos la segmentación de mercado, después la selección del mercado objetivo y de ahí vamos a tratar de hacer el posicionamiento del producto. ¿Cómo definir bien el mercado objetivo de la empresa? Pues, es una tarea, digamos, un poco compleja, pero necesaria para poder asegurar el éxito de nuestros productos o servicios dentro del mercado y estos tres pasos, digamos, son los que nos ayudan a establecer mejor los mercados objetivos. La segmentación es fundamental, por ende, vamos a estudiar también como tema 10.1 la segmentación. En esta parte de la segmentación, en el concepto vamos a empezar con qué es un segmento de mercado. Está formado por un grupo de consumidores que van a compartir una serie de necesidades comunes que los van a diferenciar de otros segmentos. Es decir, que van a responder del mismo modo o de una forma muy similar a las acciones de marketing que hagamos. El objetivo, por lo tanto, dice, será identificar esos segmentos y tratar de ofrecerles una propuesta adaptada a sus necesidades. Volvemos y nos damos cuenta que en este concepto de mercado, de segmento de mercado le está diciendo que quieren adaptar la propuesta de valor a las necesidades del cliente. Solo con este concepto nos damos cuenta que realmente la etapa 3 de la evolución del marketing se hace realidad. Es decir, ya no, este concepto está basado en la evolución de la etapa 3. O sea, en el avance que Marcadeo ha tenido. No está diciendo que va a ser una propuesta que sea producir un producto y en el nombre de Dios que le solvente a alguien. no, está diciendo que este objetivo del segmento de segmentar o de tener segmentos de mercado es tratar de que a estos segmentos de mercado les llegue una propuesta adaptada a sus necesidades. Entonces, en este concepto nos podemos dar cuenta que aquí se hace realidad la etapa 3 de la evolución del marketing. ya en otra era que ya estamos pensando literal en el cliente y no solo en lo que va a producir la empresa y en lo que va a generar de dinero. ¿Qué características debe tener un segmento de mercado? Antes de ver los diferentes tipos de segmentación de mercado hay que entender o tener en cuenta esta serie de características que deben cumplirse. Menciona la primera que es ser medibles. Debemos de poder medir el tamaño de cada uno de los segmentos de lo contrario no podremos determinar a cuántas personas nos estamos dirigiendo. También aparte de segmentar por eso les digo es como hacer estos grupitos y poder llegarles de una manera más personal. También tendríamos que poder analizar el poder adquisitivo como ya sabemos cuántas gente hay y las diferentes características de cada perfil entender más al cliente. la parte accesible de nada nos va a servir identificar un segmento rentable si no vamos a tener los recursos necesarios para poder atenderlo de una forma eficaz. Entonces si usted está diciendo que lo va a conocer que lo quiere identificar y que quiere saber cuántos hay en el grupo es porque usted quiere buscar una personalización es decir que el cliente realmente genere un vínculo con la marca con la empresa y que nosotros sepamos quién es y él sepa que sabemos quién es. En la parte de sustanciales dice que los segmentos de mercado también deben ser lo suficientemente grandes como para que sean rentables pero el hecho que sean grandes no quiere decir que no van a ser medibles. Ahí es donde viene el tema del match y el equilibrio. De ahí viene la parte accionable es decir que podamos hacer una estrategia de marketing que nos permita atacar a cada uno de los segmentos o sea cada uno de los grupitos ya o sea esto nos va a permitir como ya conocemos cuántos hay y cómo piensan y qué sienten y qué buscan nos va a permitir realmente elaborar estrategias que nos hagan llegarle a ese punto de dolor donde el cliente nos va a decir yo sin esta marca no puedo vivir o sea yo sin esta marca no sé qué haría o sin este producto si yo no lo compro no sé qué voy a hacer o sea algo me falta en mi vida eso es lo que quieren lograr lo que quieren lograr las empresas que es la segmentación de mercado aquí hablamos de la segmentación no de segmentos sino de la segmentación podríamos entenderlo como un proceso de dividir aquí sí fíjense bien aquí empezamos con segmento de mercado uno y aquí estamos hablando de la segmentación de mercado entonces podríamos entenderlo dice como un proceso de dividir el mercado en grupos más pequeños que comparten características en común esos grupos pequeños son los segmentos de los que venimos hablando y que además en base a esas diferencias cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciadas como lo amarramos con el primer tema de mercado objetivo la segmentación de mercado se basa en encontrar al mercado objetivo a este grupo grande y el segmento de mercado son los subgrupos en donde está el público objetivo ya vamos entendiendo la relación para que no vayan ustedes a creer que estoy hablando de cuatro cosas diferentes y que además en base a esas diferencias cada grupo puede necesitar productos o estrategias de marketing diferenciadas a estos grupos entonces se les va a llamar segmentos este grupito donde está el público objetivo este digamos que ven mis manos este es el mercado objetivo esto comprende mi segmentación dentro de este guacal digamos dentro de este círculo hay tres grupos por decirle estos subgrupos son el público objetivo de la ropa de básquet el público objetivo de la ropa de fútbol y el público objetivo de la ropa de natación estos tres públicos son un segmento cada uno si me levantan la mano si me han comprendido eso gracias Rudy bien ahí está entonces a estos públicos objetivos que se dividen en estos grupitos esos son los segmentos normalmente este en en marketing siempre hay maestros que dicen imagínense un pastel le dicen los maestros a veces Heysel no le da risa si se topó con alguno así imagínense un pastel le dicen el pastel es la segmentación de mercado cada rebanada es un segmento siempre lo explican así y está bien porque es la forma más sencilla de entenderlo cuál es la diferencia aquí vamos a hablar del mercado meta y el segmento de mercado lo que hace la segmentación dice aquí es dividir un pastel en diferentes trozos mientras que el mercado meta o mercado objetivo va a ser la parte del trozo del pastel que nosotros nos vamos a comer en esta parte fíjense que aquí les voy a corregir un error miren aquí mercado meta o público es aquí objetivo va a ser esa parte del pastel que vamos a buscar acaparar con alguna estrategia específica ¿verdad? entonces esa es como la conclusión ahora los objetivos de la segmentación de mercado el principal objetivo consiste en segmentar el mercado para poder dirigir las acciones de marketing a un público como una variables comunes ejemplo para que entendamos mejor imaginemos que estamos pensando cómo hacer una campaña en Facebook y dudamos cómo segmentar a nuestro público objetivo que es nuestro segmento ¿verdad? para ello entonces antes vamos a analizar las diferentes variables de la segmentación para conocer como ya tenemos dividido el público chiquito los gustos los intereses las motivaciones de nuestro cliente ideal el Facebook ahora permite que usted pueda llenar como esas casillitas y que así se le haga más fácil que usted aparezca de sugerencia en las personas que realmente se interesan por ciertas cosas que van dentro de la misma segmentación que usted ha hecho para que los algoritmos del Facebook trabajen solo pues vaya entonces gracias a Dios Facebook e Instagram cuentan con esa parte para poder segmentar así más específico entonces solo hay que como travesear bien donde están esas partes que ahí salen cuando usted hace la fanpage porque lo que se recomienda es hacer una fanpage no otro perfil ¿verdad? sino hacer una fanpage para que usted pueda meter toda esa parte allá donde ya está creando el tema de la segmentación y está describiendo el negocio etcétera otros objetivos también de la segmentación de mercado es que sería de optimizar los recursos y las capacidades que dispone la empresa si tenemos unos recursos financieros limitados para hacer campañas de publicidad que las de las digitales son un poquito más económicas que las tradicionales entonces debemos de optimizar al máximo nuestros anuncios y cómo lo podemos hacer mostrando el anuncio correcto a las personas correctas por eso es que si usted ya tiene bien definido su público objetivo es más fácil que usted haga un contenido que realmente le va a llegar a ese público y que le va a generar un retorno de inversión para ello debemos de haberles analizado previamente y conocer qué elementos tienen en común nuestros grupos con otros grupos ¿qué es segmentar el mercado en marketing? para entender la segmentación desde la perspectiva de marketing hay que diferenciarla en dos puntos de vista la segmentación desde el punto de vista de la demanda y aquí vamos a entender por segmento de mercado una parte del mercado que tiene una o más características o atributos que la diferencian del resto de segmentos es decir que estos grupitos realmente demanden lo que yo vendo y la segmentación y la segmentación del punto de vista de la oferta desde el punto de vista de la oferta es decir del lado de la empresa la segmentación de mercado ya es una estrategia de marketing que permite conseguir ventajas competitivas básicamente consiste en identificar y en localizar aquellos segmentos que son más atractivos para la empresa o sea que realmente clientes que sí nos van a comprar ¿verdad? ya sea bien por volumen o por posicionamiento de la propia empresa y así pues atacar a estos segmentos y lograr concretar negocios que sí sean efectivos y que tengan un retorno de inversión para la compañía ¿cuáles son las variables de la segmentación de mercado? y aquí me voy a detener y voy a pasar a asistencia pero las variables son la segmentación geográfica la segmentación demográfica la segmentación psicográfica y la segmentación en función al comportamiento o sea la parte conductual del cliente ¿está? vamos a parar hasta aquí para que podamos hablar de cada una de las variables pero voy a tomar asistencia primero voy a dejar de compartir un rato y ahorita les digo ahí está Carmen María Rivera presente gracias Clarisa Alejandra presente Dalia Dolores presente David Giovanni presente Diana Michelle Diana Michelle presente ahí está Diana muy bien Dina Ruth presente bien Hazel presente gracias Larisa Larisa presente Marjorie Lisette presente Naomi Alexandra Naomi Naomi Alexandra ah ya la vi ahí está Naomi Alexandra Galán ok Naomi Vanessa Torres presente Patricia Gabriela Orellana presente y Raquel Azucena Rudy Henry presente gracias Tania que iba manejando Víctor presente presente y William Ulises presente excelente excelente bien ahí está estamos casi todos solamente bueno hoy sí estamos todos solo Raquel que no se ha conectado bien vamos a ver ahora sí paso de nuevo miren una pregunta verdad que les pasé esta presentación ayer esta que no alcanzamos a ver ya no me acuerdo pero no se la pasé no se la no les he pasado ni la que vimos el martes pregunto no no las he pasado va entonces denme en chance que después se me olvida se la voy a pasar ahorita permítanme miren yo juraba que por lo menos la del martes se las había pasado yo ver aquí la tengo vaya entonces les voy a pasar posicionamiento y propuesta de valor y les voy a pasar ahorita esta que estamos viendo que es mercado subjetivo y segmentación y saben que les voy a pasar metodología de Inbound Marketing para que la lean para mañana ay espérenme no me dejó espérenme la voy a cerrar porque si no no me deja mandársela no 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 aquí está espérenme 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 descargado los manuales en el módulo 1 yo no sé si todavía tienen acceso al módulo 1 pero si no, le puedo pasar porque yo los descargué yo siempre descargo el material y vamos a ver yo aquí tengo los dos manuales si gustan se los paso se los puedo pasar ahorita al whatsapp ustedes me dicen miren ahí les mandé los dos manuales del participante tanto el módulo 1 como el módulo 2 por si no los habían descargado básicamente aquí en los manuales está más digamos el tema está desarrollado todo lo que yo explico que mis presentaciones de repente solo están punteadas aquí digamos que ya está el tema más desarrollado un poquito más amplio entonces eso más la explicación más la presentación ya le hace match seguimos rapidito nada más con estos 10 minutos que tenemos dice no lo busqué ah va y se los compartí sí por favor ahí está ahí está ya les mandé todo todo ya lo tienen en el whatsapp voy a compartir pantalla otra vez aquí están las variables la primera vean en pantalla habla de la segmentación geográfica consiste en dividir el mercado en base a diferentes dimensiones geográfica ejemplos dice regiones del mundo o por países comunidades autónomas tamaño de la ciudad densidad o clima dependerá a dónde se quiere dirigirlo y qué tan grande va a ser su negocio si habláramos por ejemplo de un emprendimiento que va empezando y quiere hacerlo acá en el país lo pueden dividir por ejemplo hay emprendimientos que dicen miren nosotros vamos empezando pero vamos a empezar ahorita solo por la zona de San Salvador dicen ahí ya están definiendo la ciudad digamos y de ahí dice pero de la zona de San Salvador solo vamos a trabajar algunos municipios por ejemplo San Salvador San Salvador San Salvador Mexicanos San Salvador Soyapango San Salvador Apopa entonces ya están definiendo como por digamos sectorizándolo en este caso como nosotros nos dividimos por municipios ahí entonces ya está definiendo a qué municipios si les va a llegar o hay empresas que le dicen miren nosotros solo atendemos en San Salvador en la zona metropolitana de tal de que colinda de tal ciudad de tal municipio de tal municipio hasta ahí hasta ahí topamos ya más allá cobramos más el envío o no damos cobertura que también hay respuestas así porque todavía no llegamos a esos niveles o no tenemos suficiente personal etcétera de ahí viene la segmentación demográfica aquí también divide el mercado en diferentes grupos pero en este caso los criterios de segmentación demográfica son otros en este se toma en cuenta la edad y la etapa del ciclo de vida lo que yo les decía el nivel de ingresos el género que a veces puede ser indiferente a veces dependerá lo que venda el tamaño familiar la profesión la educación la religión la generación y la nacionalidad y fíjense que a veces cuando estamos segmentando yo he tenido estudiantes que dicen pero es que a veces el género dicen debería de ser indiferente ok si usted lo va a poner lo va a tomar en cuenta sí pero no quiere decir que por eso lo va a dejar de segmentar es decir si usted el género tiene que ir sí o sí tiene que ir el género entonces si el género por usted es indiferente pues le pone indiferente pero está segmentado ya está definido que es indiferente no sólo que la empresa va a asumir que es indiferente o que los mercadólogos van a hacer una publicidad asumiendo que como usted no puso si era para mujer o para hombres es indiferente no tiene que estar segmentado si para usted el género no es importante se pone indiferente si para usted la profesión no es importante no importa si es arquitecto o si es albañil lo pone indiferente siempre y cuando tenga el nivel de ingreso que usted desea ya porque no importa si no tiene ninguna profesión titulada pero si tiene el ingreso económico aplica pero si no no a veces podemos encontrar un montón de personas profesionales que están sin empleo entonces el hecho que sea profesional no quiere decir que va a entrar en su segmento de mercado porque si no cumple con el nivel de ingreso 40 títulos puede tener y no va a ser parte de su segmento porque no tiene ingreso aunque tenga 40 títulos 40 maestrías 5 idiomas lo que usted quiera si no tiene el nivel de ingreso que si está definido como importante no va a poder ser parte de su segmento de mercado que es lo que hablábamos verdad que no hay cosas caras son las cosas que no podemos pagar porque no somos parte del segmento de ciertas marcas de ciertos precios en el tema de la religión lo mismo dependerá de lo que usted venda ojo cuidado con lo que con lo como tomamos en cuenta el tema de la religión que es un tema súper delicado a la hora del mercadeo de la segmentación por ejemplo acá en el país hay una farmacia que no vende ningún oigan bien ningún método anticonceptivo ninguno o sea que cuando le digo ninguno quiere decir que ni siquiera inyecciones hay una farmacia acá en el país que no vende ese tipo de producto ni servicio ¿por qué? por su religión y se comparte si ellos profesan una religión aunque sus clientes sean de diversidad de religiones ellos como empresa han decidido no vender ese tipo de servicio ese tipo de producto entonces para ellos eso es importante o sea no promueven esa parte digamos por hallarle el lado positivo de la mercadotecnia quizás no quieren promover como el tema de las relaciones sexuales irresponsables por decirle algo o fuera de matrimonio que se yo porque responsable sería que no se compre un método ¿verdad? digo yo ¿verdad? pero o sea por tratarle de ver algo positivo al por qué no venden este servicio tal vez no quieren promover como como que las relaciones sexuales son cualquier cosa por ahí digamos entonces no sé pero es esa parte o por ejemplo ¿qué tal que a usted le toca trabajar en una librería católica? y probablemente a la hora de segmentar si sea importante la religión ¿verdad? de conocer realmente que su cliente profese la religión porque usted vende ese producto católico dirigido a gente católica ¿verdad? entonces ahí probablemente siente entonces cuando el producto es indiferente como por ejemplo si yo vendo bicicletas de spinning probablemente no me interese la religión porque cualquier persona no importa su denominación puede hacer ejercicio ¿verdad? entonces ahí le puedo poner indiferente entonces va a depender de lo que vendamos o de los valores y políticas también internas de la empresa ¿verdad? y la nacionalidad también quizás podrá ser indiferente pero como si estamos hablando que vendemos en el país pues podremos poner pues de momento salvadoreños porque no soy internacional ¿verdad? a menos que yo después me expanda y tenga una ventaja en línea fuera del país pues ya le cambiamos esa parte pero de momento mi público es los salvadoreños se pone ¿verdad? así de simple y se van haciendo esas digamos se van dividiendo esas partes esa parte para segmentar la otra variable decimos que la psicográfica acá pues se divide el mercado también en diferentes grupos como la clase social el estilo de vida y la personalidad y dice acá fíjense el problema de esta variable es que son mucho más costosas de medir ¿por qué? porque fíjense que una persona a veces podrá tener una clase social alta y un estilo de vida digamos modesto aunque tenga dinero a veces las personas que tienen más dinero son las más sencillas en vestirse por decirle un ejemplo entonces como bien difícil porque como usted dice no me voy por ahí porque tampoco podemos juzgar por cómo se viste porque puede andar súper súper bien vestido en joyado y todo y tal vez no tiene dinero ¿verdad? entonces esta parte es súper difícil de medir sin embargo se puede tratar de pero tal vez no vamos a cumplir los tres los tres grupos las tres funciones y ahí vamos y con esta vamos a ir cerrando la segmentación en función del comportamiento conductual acá ya vamos a dividir a los consumidores en función o según el momento de uso esta parte tiene que ver mucho también con el tema de la edad fíjese según los beneficios buscados como ya voy a tener agrupados por edades y por género aquí ya voy entendiendo esa parte conductual ¿verdad? el nivel de uso según la frecuencia de uso según el nivel de lealtad según su disposición y según la actitud de ese producto a la marca cuando hablamos de marketing digital tenemos que entender cómo funciona el consumidor digital por ende en esta parte el comportamiento y la conducta es bien importante para saber qué sitio visita qué sitio sigue ¿verdad? quién lo sigue cuáles son sus movimientos dentro de los sitios o las redes sociales y también cuáles son sus hábitos de compra o de consumo y también aquí bien importante como ya tenemos la edad ¿verdad? tomada en cuenta de la otra variable ubicarlo en la taxonomía generacional para conocer de qué generación es el cliente eso nos permite entender un poquito más su comportamiento ¿verdad? ahora cerrando entonces ¿cuáles son los beneficios de segmentar el mercado? permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un submercado y el diseño también más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas otro beneficio es que las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del mercado la empresa también crea una oferta digamos de productos o servicios más afinados y pone el precio apropiado para el público objetivo porque ya conocemos su nivel de ingresos ahora no porque gane poco lo voy a poner barato si no gana lo que yo necesito no es de mi segmento de mercado así de simple la selección de canales de distribución y de comunicación se facilita mucho más también si yo detecto que la generación que quiero atender es personas adultas mayores probablemente no me funcione tener Instagram por decirles un ejemplo entonces eso me ayuda también si conozco bien mis segmentos comportamientos y todo eso yo elijo hasta las redes sociales que voy a utilizar y si van a ser solamente esa red necesaria o si voy a tener que tener un método tradicional también de ahí también dice que la empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico y se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva considerable esos son algunos de los beneficios de segmentar el mercado con estos beneficios estaríamos finalizando el tema del mercado objetivo y la segmentación si tienen alguna pregunta me la pueden generar en este momento o la pueden ver por chat o si surge en el transcurso de la noche o mañana que estén leyendo el otro contenido podemos hacer un momento de preguntas y respuestas en los primeros 10 minutos de la sesión de mañana y así no atrasamos pues el tema de ese también ustedes ya descansar por la hora pesada mañana vamos a ver metodología INVO mañana vamos a tener básicamente nuestra cuarta sesión del módulo 2 sería la primera semana o sea estaríamos terminando la primera sección y nuevamente recordarles que ya hay un laboratorio ahí por eso les pasé las presentaciones porque en teoría deberíamos de ir en INVO Marketing ya sin embargo el tema de que estuvimos viendo el posicionamiento y la propuesta de valor es algo largo y era casi imposible terminarlo en una hora en cambio este de la segmentación ha sido más fácil porque hemos venido hablando también de eso desde el módulo 1 entonces ahora ya lo vimos un poquito más amplio de lo que se menciona pero si se fijan ahora sí nos alcanzó la hora para terminar el tema ¿verdad? entonces esperemos que mañana nos alcance para ver INVO Marketing que es el tema de hoy el 11 y que mañana podamos ver el tema 12 que no es muy largo que es la parte de los métodos de medición de retorno de inversión ese tema es corto eso lo podemos ver en unos 25 minutos 20 minutos y así podemos ver INVO Marketing en los primeros 40 minutos ¿verdad? bien nos vamos a quedar hasta aquí entonces pasen feliz noche como siempre un placer atenderlos gracias por la conexión y la atención al final se conectaron todos miren ya ven así que nos vemos mañana descansen feliz noche hasta luego y la próxima y la próxima y la próxima es que nos vemos Gracias. 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 Gracias.